Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profugos Nos vemos Cada vez que toco un poco en fondo Cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero Otra ilusión que llegará Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Cada sensación es sentir vulgar Una cierta cosa en un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez a cero Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Hasta que sale el sol No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda Entero en mi corazón Siempre בע Hasta que sale el sol Sonido Aguirre Ya Ya